Un programa más de la televisión local de Mogán, Tu vida en una hora. Por fin, hoy tenemos una mujer. En la tercera etapa que hemos empezado del programa Tu vida en una hora, hoy por fin tenemos una mujer. Esta mujer se llama Carmen Gloria Mariano Trujillo. Ustedes dirán, ¿quién es Carmen Gloria Mariano Trujillo? Pues no es nada más, ni nada menos que Gioia. ¿Pero quién es Gioia? La mujer de Segundo Lorenzo. Gioia, ¿cómo estás? Bien. Todo el mundo te conoce por Gioia. Antes de empezar, me gustaría darte las gracias por aceptar la invitación de venir al programa. Hace tiempo que te lo dije, me dijiste, lo voy a pensar, pero por fin mi hijo me decía, tienes que invitar a Gioia. Y hoy tenemos a Gioia con nosotros. Vamos a empezar por el principio. Vamos a ver Gioia. ¿Dónde naces tú? En Alguineguín. ¿Tú naces en Alguineguín? En la panadería, como digo yo. Ah, claro, porque durante muchos años fuimos vecinos. Sí. ¿Qué es lo primero que tú recuerdas de tu vida? Porque tú sabes que cuando nacemos, tenemos una época que cumplimos dos, tres, cuatro años y eso no tenemos algún vago recuerdo. Pero ¿qué es lo primero que tú recuerdas de tu vida? Lo primero que yo recuerdo de mi vida, cuando ya empecemos a ser granditos, cuando no había ni que comer, íbamos acá a Fernandito Suárez con tu padre, una pandilla, lo llevaba por delante, nosotros íbamos por detrás, cogíamos el paro. Con Silvianito, Fernandito. En aquella época teníamos una panadería. Y allí en la zona donde nosotros vivíamos, pues habían 30 o 40 vecinos. Estaban los de Vicentito Miranda, estaban los de ustedes, los guardias, estaba la madre Carmen Altile. Allí estamos. Ahí en donde empieza tu vida, ese es el primer recuerdo que tú tienes, ir a la panadería a coger pan. Sí. Cumples cuatro, cinco, seis años. ¿Tú en qué sitio fuiste por primera vez a la escuela? Con Doña Zenorina. ¿Tú fuiste con Doña Zenorina? ¿Dónde estaba la gualdería? O sea, en la escuela, no, no la escuela vieja, la que está al lado. ¿Y era buena alumna tú? Era buena y no era buena. Porque en aquella época se estudió muy poco. Mis padres me tuve que sacar porque había que trabajar, porque no había para comer. ¿Pero a ti te gustaba ir a la escuela? No me gustaba mucho. ¿No? Tú que te venga a la cabeza de esa época, quién eran tus conocidos, tus amigos en esa época? O en esa época estaba tu hermana Mari, estaba Mari, había mucha gente que ahora mismo... Los de la panería inmaculada. Sí, estaba inmaculada, estaba José Manuel. Mensa. Mensa. Mensa, estaba los de... Esa. Esa, estaba los de Carmelo Artiles. Los de López también. Teresa y Marina. Sí. Esa es la época... La época nuestra era esa. ¿Y cómo era un día normal cuando ustedes tenían 5, 6, 7 años? ¿Cómo pasaba? Claro, porque por la mañana iban a la escuela. ¿Y cómo era un día normal por la tarde? Un día normal por la mañana íbamos a la escuela, porque la escuela antes era por la mañana y por la tarde. Pero yo casi nunca iba por la tarde, porque iba para los tomateros a ayudarle a mi padre. O sea que tú... Salíamos a las 12, después que vivías de 2 a 4, y de 2 a 4 prácticamente no ibas nunca. Casi nunca, porque iba para los tomateros para ayudar a mi padre, porque en esa época mi padre estaba enfermo. Antoñito Mariano. Entonces tú te ibas con 10 o 12 años ya, te ibas a los tomateros. Sí. ¿Y qué hacías tú en los tomateros si no podías levantar una caja de tomates? Sí, nosotros cogíamos tomates y sacábamos las cajas para afuera en la carrucha, para no llevar tanta carga arriba. O sea, ¿y dónde tenían los tomateros en esa época? Arriba que estaba Pepito Trijanero, estaba el... ¿Pepito Trijanero era el... El marido de Filita. El que echaba al agua. Sí. No, ese era Manolito Tejera. No, pero el marido de Tejera era el encargado de... El encargado que era el que echaba al agua. Yo tenía que ir arriba a la choza, que era, se echaba arriba a la punta arriba, donde están los perros hoy. Sí, ¿y dónde estaba el tanque? Sí, allí era donde íbamos a echar el guano. O sea, cuando a ti te tocaba, cuando a tu madre le tocaba el agua, ¿tú te ponías a echar el guano? Yo iba para arriba, a mí me tocaba siempre el guano, que era cuando me daban una peseta o dos pesetas, para que fuera yo por la tarde o por la mañana tempranito a echar el guano. Y eso, explica tú, ¿qué es eso? Porque nosotros echar el guano, ¿qué es echar el guano? Vamos a suponer, era sentada, tenía que estar sentada y cogí y echando una puñadita en la mano de guano y echándolo en el agua. Y eso era el producto que le echaban para los tomateros. Pero muchas veces, echando guano te quedaba a dormir. Muchas veces. Y cuando te dabas cuenta, pues ahí echabas un saco completo. No, echabas ahí, le hacía medio saco. Porque era una niña y se quedaba a dormir. Claro, yo recuerdo que en esa época a los pequeños los ponían, a lo mejor a ti a tu madre le tocaba dos, tres horas de agua, y en esa época tenías tú que estabas allí echando guano. Echando, para que mi padre estuviera cogiendo la torna. ¿Qué es una torna? Una torna era la sequía. Y la torna era donde tú ponías, vamos a suponer, ponías tierra para que el agua fuera al otro surco. Y seguía haciendo la torna para que era así. O sea, venía al agua. Y entonces tenía que haber siempre una persona, porque cuando llegaba el agua, cuando el surco se iba a rebosar, había que coger sallo, la tierra y echarlo en el otro para que... Para coger el surco, la torna y ya estaba... ¿Y cada cuántos días se regaba? Eso se regaba, toda la semana se regaba. ¿Una vez a la semana? ¿Y cuando te decían un par de días antes cuando te tocaba el agua o el agua te tocaba siempre el mismo día? A mi padre le decía, a Mariano, mañana te toca el agua. ¿A la hora que fuera? A la mañana, por la tarde, por la noche. Porque ahí se regaba las 24 horas. Siempre. Ahí se regaba siempre las 24 horas. Pero mi padre siempre me decía, yo, yita, le toca a ella regar el guano. Y yo, pues padre. Ella tenía una casetita y ella a la sombrita y ella al guano. Sí, eso sí, la caseta nunca nos falló a nosotros arriba. Y eso es lo que tú recuerdas cuando eras más pequeña, o sea, empiezas a crecer. ¿Y hasta qué edad estás tú en los tomateros? Estoy en los tomateros hasta que me casé. Y después de casar, vení y le ayudaba a mi padre. Pero tú antes de casarte, ¿estuviste trabajando? Yo estuve trabajando de camarera de piso. Ha estado siempre trabajando de camarera de piso. ¿Y dónde? Estuve primero trabajando en la costa de Canarias, en San Agustín. Después estuvimos en Playa del Inglés. Y ya después para aquí llevaba, para Puerto Rico. O sea, por la mañana ibas a trabajar al hotel. Por la mañana, al hotel. Llegaba del hotel, me quitaba la ropa, para ponerme la siguiente día otra vez. Ponerme la otra ropa, irme para los tomateros, ayudarle a mis padres. A coger tomates, sacar las cabras, ponerla en la orilla para que el camión se la llevara. ¿Y eso era todos los días? Eso era todos los días. Era un trabajo fuerte, ¿eh? Horas y horas y horas. Es un trabajo muy duro, muy duro. Yo recuerdo que quien tenía tomateros, bueno, era el salva que tenía, era lo único que había. Era lo único que había. Después llegó el turismo y empezó la gente. Sí, ya después empezó a llegar al turismo. Pero antiguamente solamente se tenían... Los tomateros. Los tomateros y la pesca. Porque mi padre también era para pescado marinero. Sí, tu padre me acuerdo que iba a la pesca también. Y ya después con los tomateros. Los tomateros eran para mi madre y para mi padre. Sí, tú, ¿quién era la que tenía el nombre? Todo era tu madre. Era mi madre. Pero tu padre era quien le iba a ayudar. Ya después mi padre se enfermó, pues él no estaba haciendo la mano y ya iba para los tomateros. ¿Iba a hallarle una mano a los tomateros? Él era el que nos hacía la comida en la yosa. Eso es un recuerdo, parece que no, pero es un recuerdo bonito porque no había otra cosa. Desde por la mañana hasta por la noche trabajando, me acuerdo, las mujeres que salían al alba, todavía no salía el sol, llegaban a los tomateros. Las que tenía chiquillos y chicos los metían en una caja de tomates allí. No, en una caja de tomates, no es una caja de coñada, de madera de ancho. En una caja de coñada, allí los ponía. Y allí era, se los ponía a las madres en las cabezas, los agarrando con la caja y para los tomateros. Ahí lo tenían todo el día. Todo el día. Todos los chiquillos. Y después, recuerdo, yo recuerdo porque yo también lo viví, las mujeres desde por la mañana con esa tarosá, por toda la noche esa tarosá, para después desde las seis de la mañana a las siete de que amanecía, porque a lo mejor te tocaba, les tocaba coger tomate, porque a lo mejor maduraba, o sea, con los tomates maduraban todos juntos. Estábamos siempre mojados, de media para otra estábamos mojados. Y después cuando empezaba a salir el sol, todas mojadas, son sufrimientos que se... Sí, bastante, en los tomateros se... Pero yo ya... Es que piensa que no se trabaja, pero se trabaja. Sufrimientos, pero una vida tranquila. Sí. Por lo menos la gente hablaba. No, eso sí. Hoy en día se habla poco. Nosotros teníamos buen... alrededor teníamos buena gente en los tomateros. Estaba Pepito Trijanero, estaba Feliza, estaba Julita. Julita, la de... Sí, la de la carretera. Ah, sí, 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 sí. Toda esa gente. Hombre, una cosa importante que no era lo que dieran los tomateros, sino que cada uno en sus camellones plantaba, que se plantaba millo, que se plantaba judía, que se plantaba lechuga. En los tomateros se plantaba siempre. El millo, las calabaceras, calabacinos, habichuelas, era lo que se plantaba. Cebolla, de todo. Por lo menos la comida de la casa, la verdura la tenían. Eso la teníamos siempre. No había que comprarla, eso lo tenían siempre. Y eso, y gracias a eso, pudieron escapar mucha gente en esa época. Sí, 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 sí. Porque los tomateros daban poco. Pero es que ni la verdura que poníamos, ni lo que plantábamos se podía vender. Porque eso era... No, eso... No, eso... No, eso... No, como lo ibas a vender. Eso casi no te daban ni para la casa. Porque cuando empezaban a coger tomate, por muy bueno que estuviera el tomate, el 50% era tara siempre. 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 Todo eso era tara. El 50% o el 60% era tara. Y mira, tomate bueno, tomate bueno. Y después, ¿tú nunca fuiste a trabajar a la almacén? No. Tú siempre te... En los tomateros. En los tomateros. Sí, porque la almacén estaba al lado de tu casa. Sí, nosotros cogíamos el camión de Vicentito Miranda. Aquí que era Piche también. Piche, sí. Que hoy es bonita. Cogíamos, nos subíamos en el camión y nos íbamos allí a Pedrazo, en el cementerio. A coger tomate también. A las 5 de la mañana. Pero, ¿de tu madre también? No. O ya esa tú ibas cobrando? Ya eso era... Ya tú ibas cobrando allí. Sí, ya iba cobrando allí. Ah, tú estuviste en Pedrazo cogiendo tomate? Sí. O sea, que tú no te lo has comido puro tampoco, ¿no? Yo no me lo he comido livianito. Has trabajado lo tuyo también. Sí. Entonces, ya empiezas, tienes tu trabajo en los hoteles. Sí. Y ahí empieza tu vida, porque ya después... Que digamos que empieces, porque ibas por la mañana a trabajar, después por la tarde. Te ibas para los tomateros, no hay vida, porque ya he llegado los tomateros, bañaste y ya has dormido otra vez. Ya te vas a dormir, porque al día siguiente te vas a las 6 de la mañana. Sí. Porque no como ahora, que pasa la guagua cada 5 minutos. Antes no, aquí antes eran los coches amarillos. Sí. Cuando pasaba. Sí, los coches de hora. Sí. Cuando Chambelay, Pedro Hernández, ya ellos más o menos sabían a la hora que nosotros llegábamos. Si veía que llegábamos un poquito de tarde, esperábamos un poco. Esperábamos un poco. Esperábamos un poco. Eso sí tenía. Era gente del pueblo. Hombre, mucha gente, mucha gente del municipio de Mugán empezaron a trabajar en el Folia y eso, en Playa del inglés. Yo en el Costa Canarias. Tú en el Costa Canarias. Sí, fue el segundo hotel que se hizo. Primero fue el Folia y después el Costa Canarias. Que ahí era cuando llegaba a los inspectores y me metían a mí en el raquillo. ¿Por qué? Porque era mañana de edad. Ah, pero uno estaba atado de alta. Claro. ¿Y qué edad tenía cuando empecé a trabajar? Cuando empecé en el Costa Canarias tenía 14. Claro, hasta los 16 no se podía trabajar. Además no podía. Tenía que estar escolarizada hasta los 16. Pues yo me quité de la escuela. Bueno, tuvieron que quitarme mis padres para poder trabajar. Esos son son bonitos recuerdos, pero también es... O sea, es el recuerdo que te queda, lo que viviste. Yo, a mí de verdad... ¿Tú cambiarías la vida de hoy por la de antes? Sí. O sea, ¿cómo se vive hoy o cómo se vivía antes? Lo que no cambiaría eran las necesidades de comida que había. Eso es lo único que no cambiaría. ¿Me entiendes? Pero lo demás, yo cambio todo. ¿Por la vida de antes? Yo se lo he dicho a la juventud. Si la vida de antes llega, ustedes se mueren. Porque no les gustan trabajar, no... Lo llevan para un trabajo y no... No van a trabajar. Hay que trabajar. Porque yo empecé con una edad tan pequeña, igual que mis hermanos. Todos empecemos a trabajar con esa edad tan pronto. Tan joven, sí. Y veo a esta juventud hoy que nos dan un golpe. Digo, no sé. Lo que hay también... Influye también los padres. En la juventud de hoy influyen mucho los padres. ¿Tú te acuerdas que en esa época, creo, y yo no se enfade la gente que estábamos ahora, había más respeto? Sí. Antes lo principal era el respeto. Porque antes a ti no se te ocurría, ella no un coño a tu padre. No, que va a su... Eso no se podía... Eso no se hacía porque... Y mandarte tu madre a algún sitio y tú decirle que no. O muy más tarde, ¿no? No, no, no. Había que ir en el momento. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Y cómo se trataba con la gente mayor. Mi padre siempre me decía a mí, usted vaya con educación, a todo sitio que vaya con la educación. Y respeto. Que esto se hizo para ver, para oír y para callar. Digo, está bien, hombre. No, porque la época esa... Es un respeto que yo hoy veo a los hijos. Ah, ¿por qué esto? Ah, ¿por qué lo otro con los padres? No. ¿Será que nosotros nunca pudimos ser así? ¿Será que la época nuestra era muy diferente? Sí. El respeto era... El respeto era lo principal. En la escuela. Sí. A ti no se te ocurría decirle a tu madre que tenía cenorina, ¿te pegó? ¿Por qué? Ella es la que te pegaba después. Sin preguntarte por qué. Si ella te pegó... Por algo fue, algo hiciste. ¿Algo hiciste? Algo hiciste. Yo cuando me hiciste de rodillas en el pico, yo creo que tal vez se exageraba, se exageraba un poco, se exageraba mucho, pero había respeto. Sí. Había respeto. Yo me acuerdo de una vez, te voy a decir, de tu hermana Mari, que ella saltó por las ventanas y se marchó. ¿Mi hermana? Porque doña Salomín la puso de rodillas en el pico, el pico se le enterró en la rodilla y con los libros en la mano. Eso sí. Yo pienso que ahí se pasaban un poco. Ahí se pasaban un poco. Se pasaban un poco. Por eso era lo que nosotros estábamos, que casi nunca íbamos a la escuela. Y mi padre decía, pues bueno, no hay escuela, a trabajar. A trabajar. Y seguimos trabajando. Entonces ya eres una señorita, y ya empiezas a buscar novio, porque ya empiezas a... No nos dejaban ni salir ni al cine ni a un baile. Para ir al cine tenía que ir mi madre o mi padre. Para ir al baile, mi madre o mi padre. Porque en aquellos tiempos no te daban salir sola. Tenías que ir con un mayor acompañado. Con un mayor acompañado. Y si no, no... ¿Te cuentas los bailes del santo? Al baile del santo, al cine de... Pero al cine sí íbamos todos juntos. Sí, al cine sí íbamos casi todos. Los domingos a las 4, a las 5 de la tarde. A las 5 o a las 6. Ahí vamos todos juntos. Ahí sí. ¿Qué recuerdas tú de las películas que se veían antes? ¿Cómo se llenaba el cine y con qué películas? Manolo Escobar, Antonio Molina. Las del oeste. ¿Con eso había lleno absoluto? Lleno, eso estaba fío y lleno. El cine estaba fío y lleno. Después había unos chochos, como dice la gente. O un atamos. ¿Quién vendía los chochos? Esta manita chocho. Después estaba Felipito. Pero Felipe estaba en el bar. En el bar. Pero estaba la mujer vendía los huevos y todo. Los chochos. Vendía los felipes, me acuerdo que hacía San Collado a los huevos. Sí, se escuchaba a los huevos y después nosotros lo comprábamos. La gente no se podían pelar porque nosotros los poníamos detrás. Amor de los chochos ya en casa. ¿Eso era dentro del cine? Eso era dentro. Muchas veces, a veces, paraban la película porque no se oía por las escandaleras de nosotros. ¿Sabes? De dos o tres que se agustaban. Y nos poníamos a reír y ya tiraron los chochos. ¿Tú te acuerdas quién era el acomodador en esa época? Ahora mismo no me acuerdo. ¿Era un vecino tuyo? No, Felipito. No, Felipe. No, Felipe. Daniel. Daniel. El hermano de Matías y de toda esa gente. ¿Te acuerdas que ese era el acomodador? Y Pancho, el marido de Elisa. Ah, eso te iba a decir. Y Pancho, el de Elisa. Y Pancho. Y Daniel. Sí, que ellos nos decían, ¿tiene que la butaca esta, la tuya o la otra? No, ¿te acuerdas que era numerada y cuando aparecía con la linterna ahí? Pero nosotros nos quitábamos los números. Vamos a ver, ya eres adulta y pasa un acontecimiento en Arguineguín porque llega una persona a Arguineguín que, no sé, de buenas a primeras, yo ya soy ya novio. ¿Quién era esa persona? Segundo Lorenzo. ¿Y cómo vino el segundo Lorenzo Arguineguín? Reforzado por Carmelo Suárez. Carmelo Suárez lo llamó para que reforzara a Arguineguín, que era cuando estaba en la fatoría, por donde estaba la fatoría, que hoy está el edificio. Sí, pero cuando tú lo llamaste, era aquí debajo, a reforzar. Él vino por primera vez a Arguineguín en el año 72. Sí, en el año 72. Yo estaba en el cuartel y estaba empezando la lucha canaria en Arguineguín. O sea, aquí no se sabía lo que era la lucha canaria. Claro, no había luchadores, estaban empezando. Ya, ya, ya. Y fui a Las Palmas, a la largoma donde él luchaba y vi aquel callarro de dos metros. Y dije, ¿y esto qué es? Hablé con el presidente y dije, mira, necesitamos un luchador porque nosotros estamos empezando y necesitamos alguien que nos refuerce de abajo. Dice, segundo, ¿tú quieres? Y si, y Arguineguín, ¿dónde es? Él no había venido nunca a Arguineguín, me parece en aquella época nunca hubiera venido. Y Arguineguín, ¿dónde es? Y mira tú, fui a Las Palmas, lo traje, lo coge, lo traje y empieza la lucha canaria. Recuerdo que en la primera luchada de todos, en aquella época, fíjate, le pagamos cuatro mil pesetas, que eso era un dineral. En dineral, pero fíjate, todavía, pero ahí no está la anécdota, sino que la primera, eso, claro, nosotros no teníamos equipo, teníamos nada más que niños ahí, Luchano, cuando empezó Hilario. Y en aquella luchada tiró, o fueron nueve o fueron diez tiró. Fueron diez. O fueron diez tiró. Se hizo veinticinco mil pesetas. Él tenía una bolsa así que él traía para meter, así, tiró ropa, tiró dos y llenó la bolsa de dinero. Hizo veinticinco mil pesetas. Y me dijo, dice Canuelo, yo vengo siempre a reforzar a ustedes. No hace falta que me pague. Dice, no hace falta que me pague, yo recuerdo. Y esa fue la relación. ¿Cuándo conociste tú a segundo ahí? El día de la luchada esa, que tú lo llamaste para reforzar. ¿Ese mismo día lo conociste? Ese mismo día lo conocí. Pero había... No lo hubiera visto antes. Pero había más personas enamoradas de él. Había más personas. Había gente enamorada de él. Pero él se enamoró de mí. Que ya no debo yo culpas. Bueno, yo te digo una neta que él me dice. Dice, carajo, mira, la mujer aquí me hizo un toco guapo, pero a mí me gusta yo. Sí. Él venía, él venía, ¿sabes? No venía. La primera vez se dirigió a mí. Se dirigió a otra persona. Que no voy a nombrar a nadie. Pero, él dice, no, aquella no me va. A mí la única que me va a dar es tú y yo ya. Y ahí empiezan. Y ahí empezamos. Pero, ¿a ti te gusta segundo cuando lo viste o no te gustó? Hombre, cuando yo vi el cachorro aquí y me veo al lado. Dos metros, dos metros. Yo, pulga y linterna. Siempre decíamos nosotros eso. Mira, pulga donde está linterna. Siempre. Claro, ves tú a que el cachorro de hombre. 150 kilos. 150 kilos. En la que el tipo pesaba de 150. Dos metros, 150 kilos. Así entraba en la lucha y todos los que estaban eran unos 70, unos 80, unos 85. Pero, dos metros. Eso era demasiado. Ahí estaba. Entonces, ahí empiezas tu noviazgo con él. Sí. Desde el año 72. Empiezan a hablar, empiezan a salir. Y, ¿cómo era segundo en la conversación? De maravilla, porque él siempre era lo mismo. Siempre la misma gracia, siempre la povería que él tenía, ¿me entiendes? Que lo que te hacía a ti acercarte más, enamorarte más. Y ya de ahí no salí yo. Ahí nos quedamos enganchados los dos. ¿Y cuánto tiempo tuvieron de novio? De novio tuvimos dos años. ¿Dos años? Del año 72 tuvimos hasta el 74. Pero él tenía un hermano que era la mitad de él, era más pequeño que él. Una hermana. Una hermana. Que es más chica que yo. Una hermana. Él y después los primos sí. Los primos sí son tan grandes como él. Que hay también luchadores. ¿Y él de dónde? ¿El de San Mateo? No, él es de Valle Seco. Pollo Valle Seco. Pollo Valle Seco, eres de Valle Seco. Entonces, ¿algún momento tú te planteas de decirle que deje la lucha de Canarias? No. Porque después me gustó a mí. A ti, porque tú, cuando, el primer, el primera luchada que tuviste fue esa la que. Esa. ¿Tú nunca os olvidaste de la lucha? No. De fútbol sí, porque de fútbol íbamos nosotros. Sí, sí, cuando bajamos. Aquí, nosotros lo poníamos a fútbol. Pero lo que era de lucha, aquel día nada más. Fuiste. Y ya después. Te echaron una brega y ahí caíste. Ahí que echaron la burra y ahí me quedé. No, pero segundo, en esa época, te voy a decir, recuerdo una vez que él no se va a enfadar porque lo diga, Pepe Jamaca le dio una lucha a segundo. Sí. Yo no sé cómo fue eso que le dio una lucha a segundo. No, porque en aquellos tiempos era cuando las necesidades, en aquel tiempo Pepe Jamaca había necesidad. Y entonces le dije, ay, segundo, coño, déjate caer que tengo esto, este. Y dice, vale, una nada más. Pero te da hasta lo que viene detrás. Baja, la segunda lo cogió así. Te da hasta lo que viene detrás. Y lo levantó así. No, segundo, no me dé tan fuerte. Y entonces mi marido le dijo, dice, bueno, yo me voy a caer, voy a poner la mano y me voy a hacer caer. Pero a la segunda te jodí. Dice, yo me agato a lo que hay. Porque yo, niños conmigo, para que me tiren a mí, ¿no? A mí me tira hombre, pero niño no. En aquel tiempo fue también Pepe, hizo un dineral porque le dio la lucha. Y el pobre. Se levantó toda la gente ahí. Hizo sus compras y compró todos los que eran necesidades y todo. Cuando le dio la lucha, segundo, se levantó la gente. Todo, todo, todo. La gente era toda en pie. Entonces, te casas en el 74. En el 74. Y tu madre y Antoñito Mariano, ¿les gustó segundo a Lorenzo? Sí. Segundo Lorenzo era un tío humilde, tranquilo. Buenayón, buenayón. Es eso. Él era de las personas tranquilas. No era de estos de relajo, ni de bobería, ni de nada. Mi padre le decía a él, dice, segundo, cuando lo llevo por primera vez a Valle Seco, mi padre. Y mi padre fue y le dijo, segundo, ni de oro que lo tenga mi hija. Porque es lejos. Porque es que tiene que llegar a Valle Seco y de Valle Seco. Atrás a Bar Sendero son cuatro kilómetros y medio. Y nosotros veníamos de aquí. ¿Para ir desde Alguineguía y arriba? Bueno, que yo también voy como aumento para arriba. Ahora sí va, ¿no? Sí. Ellos, nosotros tenemos la Casa de Río, que no tengo mis suegros. ¿Ah, tiene una casa en Valle Seco? Sí, un gallito tierra. ¿Y te gusta Valle Seco? Pero yo también te gusta Valle Seco. Esos Valle Seco, lo que es Valle Seco, Atenderos, son virguerías. Que según el de invierno, es de verano. Vamos a ver. Entonces, ¿te casas? ¿Y dónde empiezas a vivir? Yo empecé a vivir en Harinaga. Porque él estaba afillado en Harinaga. Juliánito, el langostero, nos dejó la casa. Y allí estuvimos nosotros. Ya después me tuve que ir para Las Palmas. ¿Porque estaban los bomberos? Claro. Porque él estaba, no, pero sí. Pero era para coger la plantilla. Tuvimos que empadronarlo allí. ¿De Las Palmas para que fuera de Las Palmas? Sí, para la plantilla de bomberos. Ya desde que él cogía la plantilla de bomberos, lo vinimos para abajo. ¿Ya se viene el parque de ahí? Porque el segundo... Él decía que recordá y viví a alguien allí. Recuerdo cuando... Después sí, después ya empecé la relación con él. Porque ya lo iba a buscar muchas veces para la lucha canaria. Pues no como ahora que habían teléfonos móviles. No, a través. Como yo iba mucho a Las Palmas, yo caí que vi a Las Palmas, iba a los bomberos a verlo. A ver si le... Y como él estuviera de servicio, íbamos a tomar café. Pero cuando yo llegaba ahí, aquel hombre vestido de bomberos, aquel cachorro de dos metros, parecía tan grande como un camión. Sí, sí. Pero allí, todo lo querían. A los bomberos, todo lo querían. Allí le decían el socio, el chiquillo. Todo lo querían ellos. Todo, todo. Hasta antes mismo estaba yo en el móvil y estaba viendo un vídeo de... De cuando allí en bomberos. Cuéntanos, cuéntanos cuando... Cuando segundo fue a... Cuando te trajo la piedra. Cuando me trajo la piedra fue cuando le hicieron el homenaje a Trota. En el ayuno. Entonces a él le dijeron para traerse una copa grandísima. Y él le dijo, dice, no hay nada más que eso. Dice, oh, está la copa o la piedra. Cuando él vio la piedra dice, deje la copa ahí que se pone el rumio, yo me llevo aquello. ¿Una piedra? Una piedra. Que la tengo en mi casa. Una piedra que pesa 30 kilos. Yo creo que es más. Algo más. Yo no la levanto. Pero, ¿y tú estabas casada ya cuando él te trajo la piedra? Sí. ¿Y cuando...? Yo me casé en mayo y la piedra la trajo en octubre. Y cuando él apareció con aquella piedra tú le dijiste, pues tú estás loco, ¿para qué querido eso? Digo, ¿y eso qué es? ¿Para qué me traje ahora una piedra? Dice, no, cógela. Digo, no. Yo, claro, me la trajo porque la piedra tiene una forma como si fuera una tortuga. Sí, sí, sí. Y después cuando me viro la piedra digo, oh, pues. Ponme la llena el rizcó y de ahí no se mueve. Y no se movió, sino la hermana cuando la cogió, para tirarla de cuatro plantas abajo, para romperla, para coger un cacho. Se rompió la carretera pero la piedra no se rompió. ¿No se partió? No. Entonces cuando él lo hacen fijo en los bomberos, ¿ya se viene para Quinegui? Ya yo me vengo para Quinegui, sí. ¿Ya de aquí? ¿Ya? Ya de aquí nada. Él le decía siempre a mi cuñado, y yo, y yo, si me muero, porque yo de mi mujer no me fijo, porque ella es de lo que le diga. Si me muero, me entierro en el pedrazo. No me lleve para Quinegui. Eso es porque hace mucho frío. Mira, voy a nombrar una persona que hace pocos días murió, que fue José Rubio. Ah, sí. Y mira que José Rubio siempre dice, quien viene a Quinegui y bebe agua, no se va nunca más. Y mira, yo, yo, ahí le doy toda la razón. Sí. Hay toda la razón. Porque todas las personas, date cuenta, a no ser alguna persona de estas que llegue y hable mal de Quinegui, porque yo nunca he escuchado a nadie hablar mal de Quinegui. A ver. Siempre hay... Siempre hay alguien, pero que yo jamás haya oído a alguien hablando mal de Quinegui, nunca. Y la gente que viene, yo no sé, le encuentra algo especial, le encuentra aquí a Quinegui. Algo especial le encuentra. Aquí el clima, la gente. La gente, es la gente. Porque nosotros, yo de luna a viernes no te salgo de mi casa. Sábado y domingo es la avenida. Y ahí nos pasamos casi todos los días. Sábado y domingo. Y eso es la gente. Es la gente, la armonía que tú sientes con la gente. El hablar, cómo se expresan, ¿sabes? Todo. Entonces, de lunes a viernes, pero de sábado y domingo, ¿dónde se reúnen? ¿Dónde se reúnen? En el cangrejo. En el cangrejo. ¿Llevan mucha gente allí? Sí, sí. Sí viene mucha gente. Nosotros los aceptamos en el banco. No es que entremos dentro. Sí, sí. Si nos los aceptamos en el banco, nos tomamos una cervecita, nos ponemos a hablar con todo el que llega, nos ponemos a hablar. O sea, y ahí seguimos, por la tarde y todo. Entonces, ya viven aquí en Arguineguín, ya empiezas y tienes tus hijos. Sí. ¿Cuántos hijos tienes? Tres. Tres. Mi hijo nació en mayo del 75, que trabaja de cocinero. Mi hija nació en el 79, que es carnicera. Y mi hijo más chico, que trabaja de camarero. O sea, tienes tres hijos. Y bueno, ahora lo diga, muy trabajadores y muy de su casa. Después de 18 años, una pregunta personal. ¿Ella es de menos segundos? Sí. Es la única persona que yo he tenido en mi vida. Yo he dicho y sigo diciendo, yo desde el año 72 estoy con él. ¿Año 72? Hasta hoy. Que el año que viene, si llego viva, son 50 años. ¿50 años con él ya? 72 al 22. Estamos de 21. 50 años. Yo, como digo, siempre estoy con el mismo. Y seguiré siempre con el mismo. Entonces, estuvo buena la decisión de que haya ido a las Palmas a buscarlo. Sí, hombre. Esa decisión, no se te olvide nunca. Eso fue lo mejor que tú hiciste. Yo, cuando lo vi por primera vez, por eso siempre lo digo lo mismo. Pero es que casi todos los lópezos son nobles. Yo no he visto ningún. Algunos son un poco. Sí. Pero todos, mira, ahí tiene Apemel Lomo Quiebre. Ahí tiene Atomar. Ahí tiene Atomar del Toro. Ahí tiene, después en Las Palmas, estaba el Trota. Sí. Toda esa gente eran tan nobles. Felipe González. Manolina Acosta. Manolina Acosta. Que viene aquí de arriba a casa de la suegra de la IA. Y el va siempre. Manolina Acosta. 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 Pero es que hablabas con todos. Sí. El mismo estudiante. que siguió los hermanos taros pero es que sufrir los luchadores son todos nobles muy muy diciendo salen a agarrar sale el único deporte en la vida el único deporte del mundo que fija de tú sean esto se tira uno a otro se da la mano se levanta se saluda a mí el deporte yo he dicho que es el deporte más bonito que ha visto y yo hay deportes y porque yo a mí me gusta el fútbol pero el deporte de la lucha es lo mejor que ha venido porque porque es un deporte si vas ahí hace la luchada pero después sale fuera te reúnes con ellos y son todos pero no pero uno tira a otro aunque el más débil tirar más fuerte el más fuerte viene lo levanta le da la mano y lo abraza y eso eso es la esencia de la lucha yo me acuerdo una vez cuando babache mismo bajo bach babache era una cosa que vamos a ver tanto él tiraba a mi marido como mi marido tiraba a él y se sabe cómo enfrentarse después se pensaba la gente que se iban a enfrentar y que era que se iban a abrazar todo el mundo a una agarrada segundo lorenzo el que nombra de gente santiago de santiago de dos camiones ahí cuando se hace en la lucha no lo pasó en manolín a costa de esos dos tíos agarrados ahí 200 400 kilos ahí pegado luchan pero antes se veía lucha bonita la lucha canarias se está acabando sí pero es que la lucha pero se está acabando porque los mismos luchadores quiere porque de la forma que ellos están luchando dudas de cuenta que antes agarraba tú venga a toque de pito si te queda plantado pues ya sabía que te vamos ya hoy para que tú no me tiré ni yo te tiro te quedas plantado no lucha aquí en alguien pero yo creo que es una de las aficiones en aquella época más grande y esto era demasiado aquí lo llevamos prácticamente todos los días pero aquí en alguien lo que hace falta para recoger mucha gente es un campo de lucha tenemos uno tenemos uno pero es recoger la gente y enseñarnos porque mi marido no fue con los señores mi marido era que estaba trabajando en el parque bomberos iba a empezar a trabajar en el parque bomberos y él lo pensó que él en la dar como estaba por detrás al lado y cuando rivero lo vio le dijo dice mañana te quiero en aire aquí detrás dice donde dice aquí en el club de la dar como rivero era el presidente con rivero fue el que yo hablé para traerme la primera vez a segundo fue con rivero pues ahí en estos segundos que después de su come cuando empezó con la lucha y lo vio le dijo dice no ya éste entra para bomberos ya dice no voy a buscar más tú crees que el ser luchador le favoreció para ser bomberos sí en aquella época en aquella época date cuenta que hay policías locales policías locales y bomberos bomberos eran eran luchadores y de banco después de los que iban a estudiar que estaban los bancos y todo eso sí pero mano limba estaba trabajando en el banco falograma mano limba fue alcalde de dar lugar dar lugar alcalde de dar lugar tú has seguido teniendo contacto con ellos sí con muchos de ellos he tenido contra que tú sigues siendo la mujer de segundo lorenzo y me gusta me gusta la lucha y algunas veces voy algunas veces no voy porque tú sabes que termina tarde la lucha y ya para ellos es una lucha muy bonita hace poco pero es una pena una pena que alguien pero es que la pena es mucha afición aquí en alguien y no siga no siga la lucha canarias si aquí debería de haber alguien que coja a gente porque aquí hay gente potente te acuerdas que se quiso hacer un equipo femenino de lucha canarias y ahí estaba yo ya por medio también no se hizo el equipo de la soltera en la casa si por ahí estaba yo y tú te acuerdas cuando se juegan los partidos de fútbol de solteras y casadas en el campo de fútbol de tierra en el campo de tierra campo merita antonio qué calor era el árbitro francis quitarla con la carretilla llenemos a carlos de mescromina el árbitro lo llenemos de ruido no pero esta francis quita eso es donde había donde tuviera frases quita no había había fiesta era igual que yo tengo la foto con ella contra esa gente tenía un corazón que no había no era muy grande era pero eso no le da en el pecho recuerdo qué cuando venía juan el bobo de de mogán ella lo cogía le quitaba la camisa lo dejaban aquellos pasos y delante de la casa con la bañera y lo añaba arriba y después le daba un bocadillo y ahí lo sentaba se sentaba y se secaba porque siempre el bobo siempre dijo a nena madre madre siempre que había siempre en casa mariquita lo cuando venían aquí esta gente d que venían de camping los hippies los hippies en aquella época la casa de mariquita siempre estaba llena de hippie ella le daba de comer así mariquita siempre iba con la bañera llena de pescado pero nunca traía dinero siempre llena de comida siempre y los hippies estos venían a cada mariquita se acuerda de los hippies en la época de los que en él pero fíjate ni había un follón y nadie se enteraba que ellos estaban ahí con su guitarrita con su eso pero pero ellos están y pleitos ni nada nada venían por el pueblo que graban en las tiendillas de de la city vinagre como decimos de mariquita de juan rojo conocemos la madre de pino y de rojo no tenía una tienda está pinito la tijanera pinito la tijanera y después tenía el bar y la churrería y después tenía está después juan rojo que tenía la tienda manuel de lía que la tienda manuel de lía fíjate tú si empezamos a recordar mariquita de jiménez mariquita pero mariquita de jiménez el marido lo que vendían pirulines y pastillas y pastillas las pastillas que venían en cacharros grandes así habría una pastilla blanca que quemaban como diablo pastillas de menta pero fíjate tú la época de esa que empiezas a recordar por ejemplo pinito jiménez si pinito jiménez que era la partera de esa época con ese nacido tu nacido con pinito jiménez por lo que me decía mi padre de cuenta que todos los que tengan más de 60 60 y pico años y todo eso la partera era pinito y pinito jiménez y todo mira la lo que decía la gente dice que era muy buena dice que te daba un relajamiento para que te relajaba montón decía mi madre sí claro dice esa era la mujer la partera mejor que había de que se ponía a hablar y a las artes dice dice yo me acuerdo que cuando tú naciste yo cuando tú naciste la viendes carne llegando allí acá carpintero y yo naciendo que por eso ella le dijo a mi madre dice por dejarme que nació el día que me miraba por donde viene la vida de carmen entrando aquí al muelle y yo naciendo pues pido y me recuerdo cuando recuerdo cuando mi madre lo decía que está que tienen y llegaba a la casa de una mujer que iba a dar a luz y llegaba solamente les dice que le ponía la mano a la barriga y decía mi hija todavía te falta cinco o seis horas otra vez si mi niña tranquila que te falta cinco de una máquina yo me acuerdo cuando paquita la de olegario allí acá carmelita que ella fue y no dice nada más que poner las manos en la barriga y decirle no todavía te quedan cinco horas y la mano la barriga y le quedan cinco horas por eso te digo que ella ella solamente con tal decían mira no te preocupes te queda tan la tranquilidad que tenía si llegaban a el marido nervioso la mujer nerviosa nervioso pero ella no espera de mi niña todavía te queda tantas horas y después me mandaban a mí a mi hermana villa a coger la gallina para hacer el aso en esta época de esa época cuando las mujeres parías cuando la mujer paría cuando 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 dieran los primeros que se le daban los recuerdos si tú dices eso la juventud hoy en día no saben que no saben lo que nosotros lo metíamos en lo callinero porque después te decía que no es que ella no coja es más caldo que ya está mejor claro y no metimos lo que hay dinero que llamó la gallina después para esperar a peluzarla que eso la juventud y eso no hace nada cogía primero la metían dentro del caldero para que se va a ablandar a los de después espeluzar no había que pero salen sangre caliente se mataba y según se mataron se había que quitar las plumas y después hacer el caldo y después ya se caigaba la que iba a ser caldo porque claro que la que evalúe la tenían como una reina cuando daba luz es que antes también no se comía sino una vez no te creas tú que se comía carne parte de los días no antes se comía carne los domingos nada más antes se comía y una ropita vía los domingos y un caldo de pescado y los pescados y el pescado si estaba bastante el pescado nosotros nunca lo falta a mi padre nunca le faltó pescado la carne tu padre antes de ir para arriba cuando venían las traeñas estaba ahí a buscar pescado ya después se iba por los tomateros ya era hacia los tomateados y ya por vía gofio como decía es un tomateo y volvió a gofio y esa era la comida nuestra era lo que había y una papita saco ya no muchas porque no había tampoco había pocas también habían poco también yo te digo que el recuerdo de la vida recordar a esta gente como pinito jiménez y matita se llamaba gabriel y bárbaras y bárbaras y bárbaras y bárbaras en la talla donde íbamos a beber agua se acaba bárbaras estaba grabiel y bárbaras pues allí vamos a beber agua no está era no de barbara de la hermana que vivía en la que vivía en la que vivía por un lado era la que tenía la talla que era la que tenía porque parecía que estaba el agua fría y después aparte lo tenía con el colandrillo con neos de lecho todo eso por fuera lo tenía muy bien después por ejemplo la carpintería manolito álamos y también y la de bordeaux y el calzado después la mujer de de manolito álamos está como se llamaba la madre de ahí tú esa era la que cocía todas las velas de los barcos y quien los cocía esa es la que cocía la pero la vela de todos los veleros de los barcos que iban a ver en aquella época que no habían motores no había nada nada ella cocina si fíjate se cocían las lonas después de todas las zonas esas el bar de austenito artiles el balde de cómo se llama dominguito suárez dominguito suárez también la rubia hasta la rubia alejandrito alejandrito que era carpintero entonces fuerte fuerte carácter tenía a toñita la rubia y todo el mundo lleva el caparato de nuestra rubia mira de las palmas toda la gente que venía acá para eso se quedaba por la noche o comían todos todos yo recuerdo el carácter que tenía esa mujer pero todo el mundo la quería si era igual que sionita cuando tenía la tienda y el baja y debajo donde está la polo hoy según el padre tenía la tienda que ayer a donde pagábamos nosotros una peseta para entrar a ver la televisión para entrar a ver la tele y los combates de voceo que yo venía que yo le daba las dos pesetas para ver los combates de voceo porque la televisión te gustaba que el voceo sigue pero ya después vi uno que cayó de mala manera ya no fui más pues nosotros íbamos a ver en aquella época las películas de bonanza que íbamos por la tarde porque por la noche había que estar tempranito en la casa una peseta una peseta había que pagar para bueno fue la primera televisión que había aquí en la única la primera y la única que había en aquella época y pagaba entramos por la tienda entramos por la tienda ahí estaba o sionita si yo estaba en medio de un genio o dominquito suárez y estaba una peseta todo todo está bien fuerte de poder si esa época volviera la juventud esta se cae para atrás no pero yo lo único que recrimino a la la juventud que tenemos hoy en día no es que le recrimine nada y digo pero el respeto el respeto el respeto el respeto que el ayudarle más a los padres el respeto que no porque yo mira yo tengo hoy en día hoy en día por ejemplo un padre le dice a un hijo y no lo dicen de broma dice te pego una que ya te dice pegamente denuncias pegamente denuncias nosotros a ver yo los tres mis tres hijos ellos estudiaron hasta sacar sus graduados ya después no querían seguir estudiando y no se puede obligar ya le dije yo gandules ninguno dice no no ya yo lo tengo buscado a vale está bien y de qué y me acuerdo que mi hijo cuando yo diciendo ya yo lo tengo ya buscó de huye donde dice en puerto rico en el grano de oro con enrique y mi hija naira empezó a trabajar arriba en el dice cuando era el disante en la carnicería que hoy trabajada en la carnicería en vecindario y mi hijo segundo porque trabaja de camarero móvil o sea que trabajadores son los tres en buena hora pero el respeto siempre por delante ellos decían cualquier cosa hacía o se ponía que siempre entre los hermanos siempre hay algún piquillo y mi mario le decía es ahí no habíamos nada y el respeto que hoy los hijos no tiene hacia los padres en mi casa se enseñó a lo que era fregar acerca de comer y a limpiar y hay cada cuadro de los suyos pero hay mucha juventud de esta hoy no mi padre y mi madre para eso no tengo que lo haga no me quedaron una manita me quiero una manita que yo mira de verdad hay veces que a mí se me ha ofrecido y mis hijos más allá una manamiento claro que sí pero mira yo ya como ahora para terminar porque ya fíjate tú faltan dos minutos para hacer una hora que estamos hablando eso ya va a ser una otra pero como como evoluciona la vida de la forma que va hace 50 años más de 50 años cuando vivimos todos en el humito había una gran familia y pero que en casa de mi madre se juntaban todos y en el todo el todo lo que tenían ahí estaba tú sabes darte cuenta que tenía el piquito todo aqué con las cañas y allí los poníamos todos ya te digo que con el pan caliente cuántas veces tu padre siempre se envenenaba y que le decía a tu padre a toñito ya yo ya estuvo aquí no ella está aquí dentro dice no ya ya estuvo aquí porque me falta tanto para mí por ejemplo después fíjate tu vecino tuyo por ejemplo jero mitos y fernandito jiménez y situaciones pero en el momento que se vivía en el momento se diría de maravilla por eso te digo que se fue separando la gente y ya y ya nosotros por ejemplo aquí en alguien yo que ya muy poco por el pueblo voy por el pueblo a veces que hay más a menudo sí pero dijo davis va a menos por el pueblo mi hijo de bici porque mi hijo de bici tiene tiene una armonía con todo el mundo con todo el mundo de ti habla todos los días dice que se reúne contigo y empiezan a hablar de cosas a los secretos pero yo te digo que yo ahora me gustaría más y por el pueblo pero ahora mismo muy por el pueblo a mejor un chiquillo de 12 15 20 16 20 años hola carmelo hola carmelo y yo me conozco a ti pero tú no los conoces a ellos por eso te digo me con mirando y este pero después por el hocico lo saco sí sí digo tú eres de la familia está sí 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 yo soy hijo de fulanito yo soy hijo de libertad cómo son las cosas pasan 40 o 50 años y después ves a un chiquillo la mano de 10 o 12 años y tú eres de a lo mejor no es de él sino del hermano o del pero sabes que esa familia por ejemplo los ruanos los ramos son todos iguales son todos iguales por ejemplo los rubios yo te digo a los rubios a todos iguales yo te digo a ti tuve a mi hijo vale el segundo lorenzo tuve a mi igual y tienes que cachar la cabeza o ir hasta por un lado la diferencia de mi mario a mí iguales es que mi hijo era un poco más pequeño son dos gotas de agua pero es alto también pero son todos iguales todos igual bueno él viene para mi casa y yo hay veces que no miro para él mucha pena me da te llega el recuerdo llega pero mira la vida evoluciona así de esa manera por eso te digo que cuando vivíamos arriba en el lomito después será cada cual pero pero yo ya te proponía a mí me pasa por ejemplo a mí me pasa yo por ejemplo veo a pepe louis o veo a floro o veo a marco caramba hacemos hasta años que no nos vemos y te llevas una satisfacción una alegría yo con esa misma con esa con agilita bueno que los ponemos a hablar y todos hay agilita que sabe que uno se va alejando y hay que tener más hay que haber más unión para uno sabe recordar las cosas porque cada vez más porque la juventud cada vez habla menos entre sí porque ahora solamente está uno aquí y el otro allí y para decirle mira mañana a motocito y le mando un mensaje en vez de decirse le mando un mensaje por whatsapp en vez de hablar con él nosotros mismos yo misma que tengo la foto de agilita de agilita con mi hermana tarpi cogía que era chiquitita y nosotros nos ponemos a ver esa foto y digo ay estos tiempos y yo me río hoy me río de esa foto en verla digo quien llegara a lo mismo yo llegar a mí para terminar de lo que ha vivido cambiarías algo de tu vida o sea la vida que te tocó vivir estás agradecida y desde aquí vamos a mandar un saludo a nuestro amigo segundo porque es seguro que nos está viendo y él está contento de que yo ya haya hablado de su vida y que haya puesto a nuestro amigo segundo lorenzo en el sitio que se merece yo ya muchísimas gracias por venir gracias a ti por avisarme aunque te dije que lo pensaba pero gracias a dios estás aquí eres la primera mujer en la tercera fase que ha venido y quiero que sigan viniendo mujeres porque tenemos que recordar cosas como hemos hablado hay mujeres hay mujeres para venir a hablar los montones montones por ejemplo recordar esto lo que hemos dicho por ejemplo de pinito ximénez de esta del otro es que eso es eso yo me acuerdo cuando vemos que abordando de esas cosas y vicentito miranda mataba a los cochinos y yo ya tenía que ir a la playa a la bala tripas para hacer las cosas de recordar esos viejos tiempos y hay mujeres para hablarlo y especificarlo con las cosas de hoy a las de antes para hacer una comparación como hacer una reunión con la juventud esa que hay hoy a la juventud que éramos nosotros antes para enseñar a ellos y aplicar a ellos lo que éramos nosotros que no era antes no era fácil no era fácil vivir desde 14 años 13 años 14 años había que estar yendo a trabajar porque la necesidad lo requería que sí 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 y la juventud eso no lo entiende tendrá que entenderlo algún momento tendrá algunos tendrá que entender pues yo ya muchísimas gracias gracias a ti y a ustedes emplazarlo para el próximo programa el próximo programa que es el próximo miércoles muchísimas gracias un saludo Gracias.